Hoy en Piloto TV de Disney Plus discutimos la serie de Marvel What If, Season 2 y de Marvel Spotlight, la primera temporada de Echo, disponible también en Hulu. Por primera vez en el 2024 decimos eso y mucho más, así que... Amárrense los cinturones, que Piloto TV empieza ahora. ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR! Hoy en día vamos a tocar, como tuvimos nuestro Christmas Break, tú sabes, pues vamos a hablar un poquito de qué estuvimos viendo en estas dos semanas de receso, antes de tocar los dos episodios, las dos series que vamos a tocar esta semana. ¿Qué estuviste viendo? Pero para ti, es como que, para ti nada más. Pues aparte de estar viendo Richard, el show está muy bueno. Sí, yo sé que lo que está bien bueno es el show, ¿verdad? ¿De qué se trata? Yo no sé, pero está bien bueno. La pelota, viste, que tiene 4.38 músculos. Menos mal que yo no soy vegetariana. Exacto. Pero aparte de eso, pues estaba viendo en Netflix, una que yo te lo comenté el otro día. Ajá. En Netflix ellos adquirieron parte del catálogo del escritor Roald Dahl. Roald Dahl fue quien creó Willy Wonka. Ok. Y entonces, pues ellos hicieron cuatro short stories. Son short films, porque son de, creo que el más largo tiene como 39 minutos. Cool. Este, uno de ellos, que el más largo de todos, se llama The Wonderful Life of Henry Sugar. Ah, lo vi. Sí. Eso es lo que sale con VBH. Sí, con VBH. The Batch of Cumber. Sale con Ben Kingsley. Sí. Y este, otra gente más. ¿Te lo viste? Vi, he visto The Wonderful Life of Henry Sugar, Vi The Rat Catcher y Vi Poison. O sea que. Me falta uno, que se llama The Swan. So, what are your thoughts? Sin spoilearlo, por favor. Uno se siente como si estuviera. Son bien cortitos. Yo vi que decían como 12, 14 minutos, una cosa así. No, 30 minutos, menos de media hora. Ah, ok, ok, ok. Veintipico. Ok. Este, te sientes que estás viendo una obra de teatro. Es el feeling que te da. Sí. ¿Es una tarima? No, es la forma que es stage. Ah, ok. Entonces, es como si vieras una obra de teatro, porque tú ves, por ejemplo, stage hands, que mueven las cosas y cosas así. Ah. Pero, también es como si tú vieras la obra de teatro, pero que los personajes se comunican como hacía el de House of Cards, que miraba a la cámara y rompía la cuarta pared. Ah, ok, ok. Fue una sensación así. El de, yo creo que tengo que verlo una segunda vez para poderle coger el feeling, porque como que me quedé como que, me falta el cuarto, que se llama The Swan, que ese es animado. Ok. O sea, esa no la he visto todavía. Pero son sumamente cortos, estamos hablando de, el de Henry Sugar son 39 minutos. Ok. Los otros son 28, 30, más o menos, así que en una tarde se los puedo fumar rapidito. Cool, cool. Pues, yo estuve viendo este, 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 como no había, y leyendo, porque tú sabes que a mí me encantan los libros. Sí, that's your thing. Pues, este, yo personalmente, en realidad no había mucho que ver este, esto, porque es que como ya no lo vemos todos ya nosotros, pues en realidad, además de cuando estuvieron dando los episodios de What If, que daban uno todos los días. Sí. Pues, entonces, pues, y los nenes estaban de vacaciones, pues, we made it a thing. Ahí estuviste como una semana con eso. Sentando, por lo menos tuvimos, exacto, como unos 5 o 7 días cogidos, este, sentándonos todas las noches después de comer y viendo el episodio de los What If de Marvel, que de eso lo vamos a hablar ahorita. Espectacular. Pero para mí, para mí, para mí, mi, mi, lo que yo me disfruto, lo que yo me pongo mis AirPods para que nadie me moleste y tener el surround sound, by the way, yo lo vuelvo y nunca me cansaré de decirlo. Si estás viendo Apple y tienes tu Apple y tu Apple TV y te compras o consíguete unos headphones para que tú veas la diferencia. Inclusive, de eso lo voy a discutir ahorita, sobre yo vi a Echo con mis headphones y por el headphone se escuchaban cosas que en la televisión regular no se escuchaba. Ella, cuando escuchaba los heartbeats, se escuchaban unos ecos en el, y me salía en los dos, en los dos headphones. Sí. De una izquierda. Como surround sound. Como directional stuff, que es lo último en la avenida del TikTok, que tú ves que si lo de las ocho, dime, de las ocho frecuencias, que empiezas por un lado de la oreja y te da la ilusión que se mueve hacia el lado derecho, como si fuera un sonido. Sí, como en el cine, que tiene la cocina alrededor de la sala. CXC, pues se oye como CXC. Ok. Está delicioso. Para aquellos amigos que nos escuchan tal vez en otros países y no saben de qué hablamos de CXC. Oh, ok. CXC es en las salas de cine de Puerto Rico. Eso es en los cines. Caribbean Cinema. Caribbean Cinema. El CXC es como el extreme cinema. Sí. Surround sound con todos los powers. Sí, que tienen ochenta y pico de bocinas. Es como un fracatán en el techo, un fracatán en las paredes, la pared de los lados izquierdos, el derecho, el de atrás, al frente. You feel it in your bones, porque a veces las explosiones tú las sientes. Sí, y se mueve todo el sonido por las cuchucientas bocinas. Sí. Anyway, este, For All Mankind. For All Mankind, no paro de recomendarlo. Se terminó el season 4, este, ayer, en el décimo episodio. Y todavía estás procesando. Y todavía estoy procesando ese season final. Y rogando a los dioses de Apple, porque lo que pasa es que es uno de los shows bien costosos. Esos shows son bien costosos. Y se ve el dinero. Y se le ven los chavos, como Foundation, como Silo, que tú le ves los billetes bien serios. Y el de For All Mankind, te digo, terminó tan y tan espectacular. Y el cliffhanger estuvo tan y tan chulo, que yo en verdad pensaba que iba a suceder una cosa, y pasó algo totalmente diferente. It was really, really, really. Bueno, esa es una de las cosas que, ¿verdad? A mí, como espectadora, me gusta. Que yo estoy viendo una serie, o una película, o lo que sea, y te tienen este tipo de sorpresas. No de que, ah, no, mira, de pulgar a los dineros que tú dices, pero en serio. Exacto, exacto. Eso a mí me encojona. Eso, si tú me dañas una serie porque sacaste algo de la manga production, que se nota que lo que hiciste fue resolver el asunto y el escritor del episodio. Muchas veces, este es el caso de, en latín la frase es, Deus ex machina. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, digamos una película de vaquero. Están los dos buenos. Están jodeados de como 40 criminales. Los van a matar. Se les acabaron las balas. Y entonces, ah, de momento llega la caballería. Ok. Oh, 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 oh. Siempre es el clásico, especialmente en los vaqueros. Sí. Que para esa época había, este, la famosa metralleta esta que daba vuelta. La Gatling Gun. La Gatling Gun. Y que cuando están los vaqueros, es bueno, a punto de morir. De repente tú oyes el, taca, 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 taca. Porque, o sea, yo digo que los sacan, como tú dices, de la manga production. Es que, si por ejemplo llega el Gatling Gun, o aparece, pues tú dices, pero de dónde, ¿cómo ellos hablaron con fulano para que viniera a rescatarlo? Ay, 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 ay. Que el tipo era psíquico, eh. But if you, if you, if you, if you do it right, the payoff. Ah, sí. Delicioso. Ok, pues entonces, ah, llegó la caballería, pero cómo lo hablaron. Ahora, si tú has sembrado las semillitas, de que no, mira, ellos eran amigos de, qué sé yo, de un chamán, y el chamán tenía visiones o algo así. Exacto. Pues ahí es un poquito más plausible. Exactamente. No sé si se dice así en español. Plausible, plausible. Fíjate que nuestra audiencia ya aprendió el Spanglish de nosotros, esa es la que hay. Con eso en mente, vamos a empezar con nuestra primera serie, What If Season 2. Esperamos hasta el principio del año, porque vamos a discutir los nueve capítulos. Porque esta serie es una compaginación de nueve historias diferentes. Es un compendio. Es un compendio. Este es un trade paperback o una antología. Es la palabra correcta. Una antología. Una antología porque todos los episodios. Y estuvieron tan chulos uno del otro que tenemos que discutirlo. Empezando por el primero. Fíjate. What If, ¿cómo se llamaba? La primera se llama What If Nebula Joined the Nova Corps. Una de las cosas, yo siempre he sido fanática toda la vida de la ciencia ficción. Y una de los genres o de la subcategoría de la ciencia ficción es el What If, The Road Not Taken, el universo alterno. Y esto es lo que esta serie nos presenta. Estas historias de estos personajes que ya los conocíamos fuera de los cómics, fuera de las películas, y nos los ponen en un contexto totalmente diferente y tú te quedas que, oye, y te lo haces con una forma que hace sentido. Y cerrado. Y cada show es... Tú puedes ver el show y ya, ahí murió. Self-contained. Self-contained. El primero, empezando... What If Nebula Joined the Nova Corps. Bueno, en un mundo donde Ronan destruye a Thanos mucho antes de los eventos de Infinity War, Nebula es reclutada para unirse a los Nova Corps. Pero loca por escapar de la sombra de su padre, ella se dedica a probar sus habilidades como detectives. Es correcto. En este episodio lo que vemos mayormente es que Ronan, que es el malo de Guardians of the Galaxy 1. El que salía con un marrón. El que era color violeta y que tenía el marrón. Sí. Exactamente. Perdón. Y pues aquí están diciendo que hubiese pasado si inclusive ese meeting, entre Ronan y Thanos, sale en Guardians. Sí. Lo único que pues es vía... ¿Holograma? Vía holograma. No es en persona. Ok. Y pues ahí pues que tú ves que Ronan pues tuvo que bajar la rodilla y todo. Pues en este show, ¿qué pasa si esa reunión hubiese sido en persona y venía Ronan y mataba a Thanos? Pues obviamente era el... Iba a ser el mafioso del momento. Sí, maté al dueño del editor. Ahora yo soy el... Exacto. Entonces pues van al planeta este de los Novakors, que lo vimos también en la película, la primera película de Guardians. Y ellos tienen un shield, pero lo que sucede es que este shield se mantiene permanentemente cerrado. Sí, ellos llevan cinco años. Nadie puede ni entrar ni salir del planeta. Ellos llevan cinco años aislados del resto de la galaxia y la gente se están jalando por los perros, se están matando y están despelotes. Y te da... Lo primero que te da el episodio es un feeling de estilito Blade Runner. No sé si te pasó a ti. Sí, una distopia. Bien oscuro. Ella pues como detective, pues que estoy aquí hablando de... Estilo... Sí, eso es bien este film noir de... Film noir, exacto. Film noir, correcto. De los años cuarenta cuando salían las películas aquellas de Humphrey Bogart como el detectivo con el trench coat y el... Exacto, bien, bien serio. Mucho humo, mucha oscuridad. ¿Cómo se llama? Este stream of consciousness. Tú estás oyendo lo que ella piensa todo el tiempo. Exacto, exacto. Estás escuchando lo que ella está pensando. Igual que Blade Runner. Es lo mismo. Y este... Y entonces Enden es un misterio. Porque hay un muerto, so... Desajuda en él. Tú sabes. ¿Cómo se llama? John Doe. John Doe. John Doe. John Doe. Exacto. Let's not spoil the ending. I just want to say... No, no, solo quiero... ¿Qué es lo que ella está investigando? El muerto. Ella está investigando un asesinato que es causado porque hay una conspiración y... Y John Doe... Aparece que John Doe averiguó algo que... Y sale Howard the Duck, que es otro mafioso. Howard the Duck es un bichote. No lo puedo creer. No, en verdad que la serie estuvo bien original. Yo cuando vi a Howard the Duck, vi un flash más rápido de la película de los ochenta y... Correcto. Pero acuérdate que Howard sale en Guardians. Sí, yo sé. Y le lleva años como loco en los cómics de Marvel. Sí, ya le es canon. Howard the Duck es canon en el mundo malo. No, fíjate, no salió con el cigajo en la boca. Será para que no influenciara a los niños. Exacto. Acuérdate que... Almost nobody is smoking in the... On cartoons. Especially cartoons. Número dos. Ok. El segundo episodio se llama What if Peter Quill attacked Earth? Cuando un joven Peter Quill y luego su padre, Ego, amenazan a la Tierra en 1988, Howard Stark y Peggy Carter forman un equipo de héroes. Como muchos de estos What if, Capitán América no existe. Tenemos a Capitán Britain, que en este episodio Capitán América no existe. El Capitán América lo mencionan, que está congelado. Por eso, pero que... No está, pero está en el mundo. Está bien, pero no está. Presado como Olympe. Pero si está como Olympe, el de la abuela, ¿por qué hallo en puertas? Exacto. Para... For practical purposes. They don't know where he is. Sí, para... Para... Para efectos de récord. Para efectos de récord. Efectos prácticos. Él no existe porque no hacen pepino. Ni para pool, ni para banca. Recuerda que en el Season 2, Jackie, en estos episodios, te está empezando a traer el streamlines de lo que sucedió en el Season 1. Primero, porque ya en el Season 1 ves a Captain Carter, que es que en otras palabras... Que es Peggy Carter. Y también originalmente, mejor dicha también, como Captain Britain. Porque ese es el codename verdadero de ella. Sí, porque el lugar de ella usa el Union Jack, que es la bandera británica. Exacto, no es Captain American, Captain Britain. Y lo hace en mujer. By the way, never been done before. Y si usted no ha visto la primera temporada de esta serie, por favor... Oh, por favor. Véala. Véala porque le va a encantar. ¿Cuál es el What If de este episodio? Pues... El What If de este episodio es, básicamente, en Guardians of the Galaxy, episodio 1, Yandu le dice a Ego que él nunca... Aunque Yandu secuestra a Peter de la Tierra. Sí. Ok, recuerda, hay una razón bien específica por la cual él lo secuestra. Si usted ha visto la película, pues usted sabe que Peter es hijo de Ego. Exacto, porque él es mitad humano, mitad eterno. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Pues en este What If, en vez de Yandu quedarse con Peter y decirle a Ego que el nene murió y que nunca lo encontraron en la Tierra, pues aquí Yandu lo entrega a su papá. Y entonces, él regresa a la Tierra para activar la florcita aquella que sale en la segunda película de Guardians of the Galaxy. La semilla de Ego. Que era la semilla de Ego para convertir el planeta en otro pedazo más de Ego. Sí. ¿Me entiendes? Y ahí es que está la diferencia. Muy apropos, ¿no? La serie es de los ochenta, tiene un soundtrack espectacular. Sí. Ok. Esto es pure 80s. Es bien ochentosa, sale Howard Stark, sale Ant-Man, el original. Las voces, by the way, todas las voces originales, Michael Douglas, Kate Wins, todas, everybody. Everybody. Todo el mundo, este, ¿cómo se llama? Morpheus. Más adelante. Morpheus sale ahí porque sale Giant-Man. Sí. Giant-Man era el otro amigo de Ant-Man, que era el que se hace grande. Sí. Él es la voz de este, ¿cómo que se llama este? Morpheus, este, Cristo, este, el actor que hace de Morpheus en las películas de Matrix. Ah, Lawrence Fishman. Lawrence Fishman, que sale en Ant-Man. Es que me dijiste, me dijiste Morpheus, me fui para Ant-Man. No, no, Morpheus de, 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 de Matrix. I took a left on Arbor, Kentucky. De Matrix, de Matrix. De Matrix, ok. Todas las voces originales. Este, esta mujer, Michelle Pfeiffer. También como este, cosa de Hank Pfeiffer. Estamos hablando de superestrellas que van y hacen un voiceover para un showcito. A lo mejor Michelle Pfeiffer tenía siete líneas, ocho líneas. Pero esa gente dice, venga que te las vamos a pagar. Claro. ¿Entiendes lo que te quiere decir? Sí. Aparte que. Esa es la calidad de What If. Por eso es que a mí me sorprendió y me impresionó tanto este show. No es por, además del animation es flawless. El animation es hermoso. El estilo de animation a mí, cuando yo lo vi, es algo de la salvedad. Yo no he visto las primeras temporadas. Me da culpa. Este, me recordó las caricaturas de los años cuarenta del estudio Fleischer, cuando hicieron las caricaturas de Superman. And that is on purpose. Porque es el superimposo este que se ve bien smooth. Sí, cogen este, en esa época. Uh-huh. O sea, ellos usaron una técnica de los años cuarenta. Sí, lo que hace es esto. Tomaban, tomaban, filmaban a un actor con el costume, con el tifra, por ejemplo Superman, después sobre imponían el animation cell y a mano lo hacían. Ahora tal vez usaron computadora, no sé, pero la técnica es la misma. Bueno, algunos están en 3D, pero casi todos en 2D. Casi todos los shows eran en 3D. Pero está magnífico, porque es bien fluido y bien orgánico. ¿Cuántos iterations de los Avengers subieron? Ese grupo de los ochenta, qué gufiado estaba ese team. Ese team estaba montado. King T'Chaka. El King T'Chaka, que era el papá de... De T'Challa. El team estaba montado. Sí. Tú sabes. Y nada más pensar de todas las aventuras en los 80s, que ese team... O sea, cada uno de los episodios puede ser su propia serie independiente. Fácil, facilito. ¿Tú quieres ver los Avengers de los ochenta? Vamos a enseñarte un universo de cuatro temporadas de Avengers de los ochenta. Para aquellos amigos que, ¿verdad? Que no sean fanáticos de los cómics. What If es una serie de comic books. Oh, desde los años cuarenta. Que se ha hecho por muchos años en Marvel, porque básicamente... Y como dije, al principio, es el... The road no taking. Es el universo alterno. El que hubiese pasado. What happened if... Pues así nos vamos. Yeah. Number three. El tercer episodio se llama What If Happy Hogan Saved Christmas. Pues aquí tenemos que la torre de los Avengers es atacada durante una fiesta de Navidad. Y le toca a Happy Hogan, el chofer de Iron Man, detener a los malhechores. Señores, esto es Die Hard. Esto era Die Hard de Marvel. Esto es Die Hard. And Die Hard is a Christmas movie. And this is a heel. I'm willing to die on it. No, no, no. En verdad que la... Qué mucho yo me reí en ese episodio. Dios mío. Qué vacilo. Yo me meé de la risa con este jodio episodio porque era un episodio tan diferente. Tú veías a Happy Hogan que lo que quiere es que, ¿verdad? Que su jefe esté contento. Y que todo el mundo esté contento en el party de Navidad. Y que el party esté... Porque la gente estaba en otro lado y él estaba preparando la torre para recibir el corillo que venían para... ¿Verdad? Sí. Y de repente, cuando él está preparando esto, alguien, un grupo de personas, se meten a la torre para robar algo en específico. Y ahí, entonces, tú lo ves a él montado entre medio de los ductos, vestido como Die Hard, como McLean. Como McLean. Bueno, de hecho, igual que McLean, termina nada más con los pantalones descalzos y camisas. Y él se inyecta con un serum. Con un serum. Entonces, él se convierte... Como un serum purple o algo. Sí. En los cómics se llama A-Bomb. A-Bomb. Pero no es Happy Hogan el que se convierte A-Bomb. Sí, bueno, sí. Es un chamaquito que es amigo de Bruce Banner. Sí. Y that kid becomes A-Bomb. Porque de los Hulk hay como cinco, by the way. Pero fíjate, me gustó también el que trajeran... Se me olvida el primer nombre del personaje, pero la vi de Hammer. Que fue el... Ah, el mamado de Iron Man 3. El de Iron Man 3. Sí, este... Que el mismo se la daba de que yo soy más... Yo soy más genio que Tony Stark. Sí, sí, sí. Ese actor a mí me encanta. Es Sam Rockwell. Sam Rockwell, que hace de mamado. O la versión Wish de... De Tony Stark. Exacto. La Dollar Tree. Sí, la Dollar Tree. By the way, Sam Rockwell es uno de mis actores favoritos desde la serie... Desde la película esta que era... Imitando a Star Trek. Galaxy Quest. The Galaxy Quest. By the way, su primera película. Él sale del bigote. He's the security guy. El personaje de él se llama Guy Flickman. Guy Flickman. Y él era... Él era uno... Él era equivalente a un redshirt que lo mataban en la serie. Pero él estuvo en el último episodio. Como estuvo en el último episodio... Pues va a las convenciones. Estuvo guisando. Y está guisando por eso. Estuvo guisando. Pero él es tan divertido. Sí. Y aquí, cuando él hace The Hammer... Sí. By the way, que es un villano de Tony Stark de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. El tipo tiene una envidia de Tony Stark que se lo corrió. Tony, en los cómics... Yo te puedo hablar de Hammer... Que él hizo unos Avengers malos. Él fue el jefe de los Thunderbolts. Porque los Thunderbolts eventualmente... Van a salir, sí. Los enemigos... Como decirle... El Injustice Society. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Y en los cómics tiene... Hammer tiene... Años... Años de mitología. Obviamente, pues en el MCU... Sí. Pues solamente ha salido en dos ocasiones. Lo condensaron a esta rivalidad que tiene con Tony Stark. Pero ves... Pero ahí es que entonces tú le vas... Tú le vas a... Tú ves que el actor, Sam Rockwell... Con lo poquito que tiene... He does a lot of things. He does it a lot. And he plays like a Zimmerman. Like Hans... El que... El palo de él. El fenecido Alan Rickman hizo en Die Hard. Hans Zimmer. Que era el líder de los... Entre comillas terroristas que en realidad... Do you notice that he even tried to use a couple of the phrases... Sí. Claro que sí. And using like that weird German accent... Que hizo... Y... Al final del episodio... Ah, que va cayendo. Que hay igualito Nakatomi Plaza. Oye... Casi un clon de la película. Sí. En verdad... Me encantó. Quien tenía duda... Esto... That was the funniest episode. El más gracioso. Es cierto. Let's go to number four. Número cuatro se llama... What if Iron Man... Crash into the Grandmaster? Pues... Este... Este... Aquí empieza el what if... Avengers 1. Sí. La película. Al final de Avengers 1. Cuando Tony Stark está cogiendo el... 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 La... La bomba que se... La bomba nuclear... Para los chitari. Que había mandado la gente del gobierno. Ah. No, el gobierno había tirado una bomba somita. Sí, sí, para tirarse a los chitari. Que iba para Nueva York. Sí. Pero él viene... La salva... La intercepta y la tira por el... Y la zumba por el portal. Por el portal, ¿verdad? Por el portal, sí. Esto... Esa es una escena icónica de Avengers 1. Sí. Del 2008. Sí. ¿Verdad? Aquí el what if es... Que... Si tú notas en la película... Ajá. Cuando Tony se le acaba toda la gasolina... Sí. De su arc reactor. Sí. Él va bajando... Y mientras va bajando... El portal se va cerrando. Y en la película... A pelo de Cree... Él sale... Por chilling... Él logra pasar. Pues en este what if es... Él cerró antes de salir. Sí. Y él terminó en otra... En otro planeta. Básicamente. Que es el planeta que sale... Ragnarok. Que sale un Ragnarok. Que tienen esta... Esta sociedad donde hacen esto... Que llega a toda la basura del planeta. De todo el universo. Llega allí... Es el Junker. El Junker del planeta... Del universo... Es Ragnarok. ¿Verdad? Y ahí es que aparece Tony Stark. Años antes... De Hulk. Años antes... De Thor llegar. O sea... Él llegó solito... Y alguien conoce... A... Esta nena... La de... A Valkyria. Valkyrie. Valkyrie. Que es tú... Que estaba allí metía. Sí. Y este... El personaje de... El que es de piedra... Que se me olvidó el nombre. El personaje de piedra... Que lo... Que lo... Que lo habla... El Taiki... Taiki... Guaititi. Guaititi. Y obviamente... El... Jeff Goldblum... Que es el jefe... El jefe... El Goldblum. He's doing Goldblum. I mean... Ya Jeff Goldblum... Está como estos actores... Que ya... They just play themselves. Sí. El fulano de tal... Haciendo el papel del fulano de tal. Es Jeff Goldblum... Playing a character. I'm the dude... Playing the dude... Playing the dude... And he does this... Gold... Goldberg mannerisms... Que ya... Que ya... Ya tiene un gesto... Ya tiene la inflexión de la voz. Hush... 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 I don't know... Have you seen it? All the goldblumness... It's like a stoner stuff... I don't know... What's going on... And it's like Shatner... Como Shatner... I cannot understand... What's going on here... El Shatner está cabrón... El Shatner está cabrón... Cuando hace Spock... It's... The game Spock... Kirk... Cuando hace Kirk... Esa la diferencia... Con... El episodio termina... With a happy ending... We're not gonna talk about it... The race... Está bien gufiada... La carrera... The race 2000 thing... The death race... Death race 2000... And Tony just... Imagínate... Entonces... Tú lo metes en un junkyard... And he just goes... Click, clack, 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 clack... Con tres latas de aceite... Y un destornillador... Y un destornillador... Hizo la primera Iron Man... En la película... Ah... In the middle of a cave... In Afghanistan... Sí... Con batería de cajo... Exacto... That is true... That is true... I love that show too... Número 5... Número 5... Se llama... What if Captain Carter... Fought the Hydra Stumper? Aquí tenemos que la misión de la Capitana Carter... La pone en ruta de colisión... Contra nuevos enemigos... Básicamente... Este... What if... Es uno de los poquitos... Que si tú no has visto el Season 1... No lo va a entender... Sí... Porque esto específicamente... Y aquí no quiero... No quiero tocar mucho del tema del 5... Porque... No fue tan contenido como otros... Ok... Sino que básicamente... Aquí es... Eh... Algo que sucedió... En el Season 1... Captain Britain... Estas son las consecuencias... Ok... But I don't want to talk about it... Let's keep it a mystery... For our audience... Ok... Ok... Let's go to number 6... El número 6 se llama... What if Cahori... Reshaped the world? Este fue para mí... Mi episodio de todos los 9... El mejor... El mejor... Para mí me encantó... Coño... Pero mira que para atrás fue... Esta es en la época colonial... Mil seiscientos y pico... Mil cuatrocientos y pico... Bueno... Sí... Mentira... Mil cuatrocientos... Están los españoles... O quizá mil quinientos once... Mil quinientos... 1493... Fifteen... Ya... Fifteen... Por ahí... El siglo XVI... Sí... Early... El año mil quinientos uno... El siglo XVI... Sí o no... Sí... Pues estamos hablando del principio del siglo XVI... Cuando los españoles... Ni siquiera los ingleses... Los españoles llegaron a Florida... Los españoles están controlando el mundo... ¿Por qué? Porque en el siglo XVI... ¿Qué fue lo que hicieron los españoles? Encontraron América... Sí... Y se robaron todo el oro... De todos los indios a vivir por haber... ¿Verdad que sí? Pues aquí tenemos que una joven mujer de la tribu Mohawk... Entra en las aguas del lago prohibido... Para salvar a su pueblo... Básicamente es el Tesseract... El Tesseract que se rompió... Y este... El poder se... Cae un pedazo... En el medio de... En el medio de Arkansas... O bueno... No, yo creo que es Florida... Florida, perdón... En lo que sería... El ahora Florida... Que era básicamente... Mohawk Nation... Mohawk Nation... Donde vivían medio millón de personas... Sí... Tú sabes... Entonces el... No vamos a decir mucho... Porque este es otro de los... Aquí sí que se mandaron... ¿Sabes? Sí, pero... Porque aquí... Aquí alteraron la historia completa... Por eso... What if she... What if she reshaped the world? Basically... What if the white people... Never touched America... Sí... Punto... Porque yo... Ella fue... No vamos a decir como... Porque she's Native American... Ella llega hasta la corte de España... A la reina Isabel... Y a la reina Isabel... Ah, ustedes no pueden hablarme así... Y ella dice... Ah, no, espérate... La saca del trono... No, no, no... Y le... Oye... No le hace... No le hace daño... No le hace daño... No es que le hace daño... Pero mira... La... Le pone el miedo de Dios... La... 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 La exhibición que hizo... Pues yo creo que la... La reina Isabel tuvo que mandar que le... Trajeran unos blooms nuevos... Definitivamente... Oye... Este es de todos los episodios... El más para atrás que he ido... En cuanto a Time... El Timeline, sí... Pero me encanta... Pero ese universo es totalmente... Estaría fascinante... Yo nada más... Yo... Yo personalmente... Sí... No tan solo de Marvel... El... A mí... La idea... De los cambios de tiempo... O tiempos alternos... Sí... Siempre ha sido unas historias... Que para mí personalmente... Son fascinantes... Deliciosas... El... Es como... La serie esta clásica de Prime... Que era de que... Que pasaría si... Si Hitler hubiese ganado la guerra... The Man in the High Castle... Exacto... Ahí viene una nueva ahora... Que... Que pasaría si la guerra civil... La hubiese ganado el sur... En vez del norte... Eh... Han habido todas estas películas... De los What If... Este mismo estilo... Aquí es... Que pasaría... Si los españoles... No pudieron haber colonizado... A la América... Punto... Se quedaron con las ganas... No, no... Es que... Es que... El mundo completo... Hubiese sido totalmente diferente... En esa época tenemos... A los españoles... En lo que es hoy... Eh... América... Esta... La versión de Estados Unidos... Y eso... Estuvieron... Estuvieron como 100 años exclusivos... Entonces lo que tenemos... En el siglo XVII... Ahí es que empiezan los ingleses... Y empiezan a sumar... No, pero se te... Se está olvidando también los portugueses... Que los portugueses... Lo que pasa es que se enfocaron... Se enfocaron... En Sudamérica... En lo que hoy es Brasil... Es verdad... Esto está fascinante... Eso... Pudiésemos estar hablando... Una hora... Y si acaso alguno de ustedes... Pues es como yo... Que soy una comelibro... Les recomiendo el autor... Harry Turtledove... Harry Turtledove... Turtledove... Como... Como tórtola... En inglés... Él es... Cuando se... Se trata... De... Alternate history... Ese hombre... Hay que decirle a usted y tenga... Cool, cool... Anyway... Los españoles mataron 7 millones de personas... Ese es el genocidio más grande... Que nunca se habla... Bueno... Se calcula que son más de 100... Más de 100 millones... 100 millones de... De aborígenes... Sí, porque entre... Entre los españoles y los ingleses... Ah, bueno... Por todas las Américas... América del Norte... América del Sur... América Central... Entre la... Tener la tecnología más avanzada... Que es el aspecto de las... Más las enfermedades... Acuérdate... Los Native Americans... Pensaba que había sido... No vivía tanta gente... Para esa época... Te recuerda también... Pero no sabía que había llegado tanto... I think it's got about 70... 70 million people... A lo largo del tiempo... Bueno... Es la única manera... Que podían controlar... Todas estas tiejas nuevas... Y fue... Matando a todos los... A sangre y fuego... Punto... Punto... Quien tenga duda... Que Norteamérica... Estados Unidos... Se creó... En la sangre encima... De los Native Americans... Está equivocado... Es la única razón... Por la cual los americanos... Son los americanos... Porque esa tieja... Ahí vivía gente... Y mucha... Mucha gente... Anyway... But I digress... But I digress... Vámonos a otro lado... ¿Cuál es la próxima? El episodio número 7... Se llama... What if Hela found the Ten Rings... Este a mí me gustó... Así... Este es de los Ten Rings... Este... Este... Si viste la movie... De Chen Chi... De Chen Chi... Te va a gustar... Porque aquí Hela... By the way... Kate Winslet... También hizo hacer su... Ok... Vino a hacer su papel... Idrisalva sale aquí... Sí... Idrisalva... Le pagaron por tres líneas... Porque sale... ¿Cómo que se llama él? Younger... Eh... Dan... Gandalf... No... Gandalf... Ay Dios mío... El personaje de Idrisalva... Que es el que lo ve todo... Y abría el... Eh... El portal... Sí este... Sí sí... Que es el... Que es un seer... Pero no me acuerdo el nombre... Que tiene unos... Que le ponen unos ojos... Bien claritos... Él tiene los... Él tiene los... Los poderes de la espada... Que puede ver a través del Rainbow Bridge... Y puede ver este... Exacto... Midgard... Que es la tierra... Aquí... Conocemos a Hela... Antes de haberla conocido en... Thor... I wanna say... Three or four... Eh... Si es en Ragnarok... Si... Esa es la... La cuatro... ¿Verdad? La... La tres... La tres... La Thor tres... Que sale Hela... Que ella es la que destruye el... El más... El... El... Porque su... Porque antes de estar en las manos de Thor... El... 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 Mjornir... Mjornir era de ella... Era de ella... Oh... She... Actually... She uses it... Sí sí... Al principio... Sí sí sí... Entonces... Él... Viene... Pero el poder de ella... No está en la... En la corona... Está en la corona... Pero si tú te fijas... Eh... Dándole un flashback... A las... A la película de Thor 1... Sí... Viene High Father... Odín... Odín... Y cuando se la acerca... Al... 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 Antes de zumbarla... Eh... En el momento que ella tenga piedad... Puede recibir sus poderes... She would be deemed worthy... She would... Exacto... Que es más o menos como el hechizo que tiene Mjornir ahora... Cuando Thor... No lo podía levantar... Because he was not worthy... Because he was not worthy... Because he didn't have... Este... Piedad en el corazón... Sí... Eso fue la razón por la cual... High Father lo castiga... Tú sabes... Old Father... Perdón... Old Father... Bueno, lo mismo... High Father... No, High Father es de... Kirk... Ah, espérate... Sí, sí, sí... The New Gods... The New Gods... De los New Gods... Perdóname... Perdóname... No... No fuimos de... 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 De universo... Y de compañía también... Esta me gustó... El de Gela me gustó... Bien original... Y... 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 Let's not spoil it... Porque tampoco queremos... Que es lo que sucedió... Si a ustedes les gusta mucho... Si les gustó la película de Shang-Chi... Esto toma lugar en el universo de Shang-Chi... Y son los 10... Los famosos 10 anillos... Mágicos... ¿No? Bueno, imagínate como me gustó... Que cuando vi... Después que vi What If... Me fui... Me fui a ver Shang-Chi... Because I wanted to re-watch it... Si... Because of that show... Ok... Número 8... La número 8 se llama... What If The Avengers Assembled In 1602... La Capitana Carter trata de deshacer una anomalía... Que ha varado a varios héroes y villanos conocidos... En el año 1602... Este es... De los pocos conectados... Con... La de... El... Creo que fue el 6... La de Cajori... La de Cajori... Si... Porque es el mismo año... Es el mismo timeline... 1602... En 1602... Hay unos Avengers... Y Thor... Es el rey... Si te... Te acuerdas que Thor era un rey... Sale Black Widow... Sale Gela... Pero que se la llevan... Sale Gela... Pero que Gela muere... Que es la hermana... Sale de Rubita... Fíjate... En... Nosotros vemos ese episodio... Y pensamos que Gela muere... But she shows up at number 9... Ah... Exactamente... Pero eso... Ese está conectado... El 8 y el 9 están conectados... El... El... No... El 6... Y el 6 también... 8 y 9... Están conectados... Porque... Primero que era el mismo timeline... En el mismo universo... Viene Watcher... Y te busca... Y se busca a... 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 Para... Para los... Ultimate... Digo... Los... Los Avengers... Él le llama a los... I think it's the... Porque tenemos... Tenemos unas versiones de siglo... 1600... Sería siglo XVII... Por ejemplo... Tenemos a Happy Hogan... Que de Happy no tiene nada... Tenemos a... Este... A... A... Tony Stark... Que es el inventor... Medio tostadito... Tenemos a... El Tesseract... Parece... O algo parecido... Uno de los Infinity Stones... Está en el... En el... En el staff de Thor... Eh... Peggy Carter... Claro está... Tienes a esta nena... Witch... Scarlet Witch... Scarlet Witch... Este... ¿Quién más sale allí? Sale... Bucky... Está... Él es un Marksman... Sale el Capitán América... El de Robin Hood... Sí... Porque esta es la versión... Como si fuera estilo... Este... Sherwood Forest... Sí... Robin Hood... And his Merry Men... Sí... His Merry Men... Y por eso que... Y el Capitán América... Sale como si fuera un Robin Hood... Sí... Obviamente... Ahí es que entonces tú ves... Y ella... Capitán Carter... Ve otra vez a... A Steve... Sí... Y ahí como que... Hello again... Él no sabe... Él sabe que está... Él siente... It breaks my heart... Because ella le dice... You still owe me that dance... Todavía me debes el baile... Y él se le queda mirando... Como que... De qué está... Exacto... Yeah... Entonces... Y... A lo último del episodio... Que sale... Supreme Strange... Doctor Strange Supreme... Sí... Entonces también conecta... Con el episodio 9... Con el 9... Que dice... What if Strange Supreme... Interviene... Exacto... Interviene... En ese universo... En el 8... Ahora tenemos que la Capitana Carter... Descubre que la más grande amenaza... A todo lo que existe... Se encuentra más cerca de lo que ella piensa... Y by the way... Toca temas que tiene en ese episodio... Ajá... I don't... Again... I don't wanna spoil it... Pero ese episodio toca temas... Con la primera temporada... Con la primera temporada... Específicamente... Lo... Time Avengers... Que el... El... Lo Multiverso Avengers... Que hizo... He creates... Un mega equipo cabrón de Avengers... De diferentes... De diferentes... No... 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 Y al final... Bestial... Avengers Assemble... Si... No... Estuvo... Estuvo bien buena... Bien buena... Bien buena... Me... Cada episodio... Cada... Cada personaje... Y by the way... Ya está confirmada... Si son 3... Ya viene por ahí... Y por ahí en YouTube... Estaba un pedacito de... Un trailercito... Que tenía a Bucky... En Estados Unidos... Somehow... Doing... Pero acuérdate que en el... En el de... En el episodio de Peter Quill... De los 80... Ajá... Bucky es el Winter Soldier... Y él estaba... Él iba a matar a... A Peter... Cuando están en el cementerio... El chamaquito... Sí... Pero no le vamos a decir más nada... Para que vayan y lo vean... All right... Definitivamente... What If... Super, super, mega... Highly recommend... Muy buena... And now... Para seguirlo... Porque yo sé que estamos ya... Este... Hemos estirado el chicle bastante... Vamos también... Y queremos tocar el tema... Porque... Eh... La serie completa... De 5 episodios... De... Marvel... Spotlight... ¿Por qué le pusieron... Marvel Spotlight? Y... 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 Y mi gente... Estamos hablando de la serie Echo... Le ponen... Marvel Spotlight... Porque supuestamente... De acuerdo a... The Powers That Be The List... A los promos... Las... Las series que tú vas a ver... De este año en adelante... Con ese logo que dice... Marvel Spotlight... Alegadamente... Son... Series... Que no tienen que ver... Con la continuación... Del... Es el MC... De series y películas mezcladas de Marvel... Son un universo aparte... Ellos te están diciendo... Puedes ver esta serie... Que no tiene que ver nada... Con lo demás... Sí... Cosa que... Cosa que yo encontré... Totalmente falsa... Aparte... Aparte que son... Este... Series que son... A... Mature... Porque hay lenguaje... Digo... Le pusieron... Course Language... Que sería como lenguaje fuerte... Correcto... Digo... No... No usan F-bombs... Ok... No se asusten... No es... Pero es... Es bastante violento... Pero es... Es bastante violento... Sí... Es una película de acción... Pero que tú vas a ver la sangre... Ah... Pues... Básicamente... El comportamiento de Maya López... En Nueva York... La alcanza hasta su pueblo natal... En Oklahoma... Donde debe enfrentar su pasado... Y reconectar con sus raíces... Eh... Nativoamericanas... Y abrazar o aceptar... El significado de la familia... Y la comunidad... Uh-huh... So... ¿Cuáles son tus primeras impresiones de la serie? Pues... Eh... Digo... ¿Verdad? If wishes were horses... We would all ride... Si yo hubiese hecho la serie... Yo hubiese... Dividido... El... 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 Primer capítulo... En dos partes... Porque francamente... Para una hora... Metieron mucho... Mucho contenido... Mucha exposición... Y... Pues yo me sentí como que... Diablo... This is... Full to the seams... En el hecho de que... Pues... Te presentas que ella está en... ¿Verdad? Perdió a su papá... Eh... Perdió a su mamá en un accidente... Después se queda con su papá... Eh... Pierde el papá... Eh... La... Este... Nuestro amigo... El gran... Gran... Gran actor... Vincent D'Onofrio... Reencarna otra vez... A... A... Que la toma bajo su ala... Y la... Y la entrena... Sí... Porque la neces... La quiere como asesina a sueldo... Como... Como Hitman... Este... Yo encontré todo ese primer capítulo... Muy lleno y difícil de digerir... Digo... Yo la cogí a la suelta... Pero mucha gente iba a quedar como que... Mucha exposición... Tengo que verla otra vez porque no entendí... En verdad que el primer... La primer episodio... Yo como he visto todo lo que tiene que ver con Marvel... Pues yo sé de lo que estaban hablando en cada ocasión... No te pierdes... Tú no te pierdes... Yo no me pierdo porque pues... Yo hago mi asignación... Pero no todo el mundo... Eh... Tiene la oportunidad... Sí... De ver... Todos los episodios... De todas las series... De todos los shows... De todas las películas de Marvel... Because you feel like you're doing homework... Pero... Va a ver una serie... Tienes que ver... Tengo que ver... Este... Las de Daredevil... Tengo que ver... Este... Hawkeye... Tengo... That's what I meant... That's what I meant... Lo que... Lo que... Pero... Pero... Esta serie con todo y eso... Se sintió un poquito incompleta... Y te voy a explicar por qué... Ajá... Cuando tú estás viendo Echo... Básicamente lo que estás es... Es viendo una serie... De esta chica... De nacionalidad... Este... Nativoamericana... Eh... Lo primero que empiezas es con unos... Eh... Con una tribu... Que... Son los primeros... Chaco... O Choco... 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 Y entonces tú no sabes que si ellos son extraterrestres... O no son extraterrestres... Porque te está presentando... O viene... O viene... O viene con otra... O vienen de otra... De otra dimensión... Y pues ahí es que por lo menos... Cuando yo la estoy viendo con Jasmine... Sí... Que Jasmine es mi barómetro... Sí... Porque ella no es tan... Tan fan de Marvel... Como lo soy yo... Sí... Ella me decía... Pero ven acá... ¿Es ella un mutante? ¿Es ella un alien? ¿Qué es ella? Porque... Y esa es la duda... Sí... Es una serie donde... La actriz... Y el personaje... Número uno que es sordo... Que... O sea que todo es con sign language... Lo... Lo... Número dos... Es que... She's an amputee... O sea que es una persona con necesidades especiales... Y... Y... Pues obviamente es algo refrescante... Para que estás viendo un personaje que es... Native American... Deaf... And disabled... And disabled... Bueno... Entre comillas... Porque disabled... Disabled does not mean unable... Pero... Ahí tú ves... Los cuales van a ser los... Y después obviamente en la serie... Tú estás viendo cuáles son los verdaderos poderes de ella... Y de dónde viene esa fuerza... Y esas ganas de pelear... Y ella... ¿Sabes? En el primer episodio... Ella se pone de tú a tú con Der Derby... Ahí... Metiéndole puños y patas... Hay un... Del vecino... Me enseñó a mí una foto... De ese eco... Se ve Kingpin... Se ve Der Devil... Y se ve a ella... Ella tiene los ojos así... Este... Flaming... Red flame eyes... Y yo lo primero que pensé... Ah pues... She's a mutant... Sí... Pero esas... Esas fotografías de... De... De promo... Son... Very misleading... Por eso... Misleading... Por eso yo pensé eso... Ahora... Viendo la película... Pues primero... Todas las culturas... La serie... Todas las culturas tienen un mito... De la creación del hombre... Toda... Eso en cualquier... Tú puedes ir a cualquier parte del mundo... Y tú vas a preguntar... Mira... Y hay un mito de la creación... Ya sea que nos formaron del barro... Que si nos trajeron... Un dios o una diosa nos trajo... Bla, bla, bla... Este... El principio... Es como una especie de... De... De la mitología de... De esta nación... De la nación Choctaw... En Oklahoma... De como... Fueron los primeros hombres... Los first people... Uh-huh... Yo... Personalmente... No fue como hasta mitad de la serie... Que yo entendí... Porque ella se llamaba Echo... Yo me quedé como... Echo... Bueno... Ella... No es que se llama Echo... No, no... Nadie le dice Echo... No, no... Pero... ¿Por qué le pusieron Echo a... ¿Por qué se llama la serie Echo? Es lo que tú quieres decir... Sí, sí... O sea... Me empecé mal... Disculpen... Oye... Eso... Honestamente... Hasta el episodio 5... Que es el último... Es que tú sabes por qué... La serie se llama Echo... Sí... Porque es un Echo de todos los... De todos los... De todos los... De todos los ancestros... De todos los ancestros... Sí... Entonces... Desafortunadamente... Aquí es que me... 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 Me pierde... La serie... Porque... Es bien importante... En todas las series... De televisión... Que el personaje principal... Tenga una razón... De hacer las cosas... Sí... No es... Joder por joder... Matar por matar... Y este... Cortar cabeza... Por cortar cabeza... Entonces... No hay... No había mucho de esto... El hecho de que el primo... Desde el episodio 1... Dice... Coño chica... No nos traigas una guerra... Que viene para acá... Para la casa de tus familiares... Sí... Ah... Que la guerra ya existió... Sí... Pero... Tampoco es para que la vengas a batallar aquí... ¿A que la sale de la casa? Era tan y tan predecible... Sí... Que... Que las familiares iban a crear... Alguna especie de colateral damage... Sí... Que tú dices... Do I really sympathize... En verdad que simpatizo con el personaje... Que pone en peligro a sus seres queridos... Con tanta facilidad... Y con tanta poca importancia... Y para mí... Hay un... Un... Este... Un leap on logic... O una falta de lógica... Cuando ella está hablando con... No sé si es Primo... El que era dueño del... Del roller... Primo... Ok... Y entonces ella le dice... Que... Ella básicamente... Ella piensa... ¿Verdad? Que mató a Kingpin... Y que ella va a ser... It's time for a Queenpin... Exacto... Que yo lo que entiendo... Pues mira... Llámate a este... Yo voy a tomar las riendas de su organización... Y yo voy a ser la checha de la película... Es correcto... Y de momento... There's no follow through... Sí... Porque... Ahí es que ella ataca el tren... El episodio 2... Creo que... Donde ella ataca el tren... Le pone la bomba a las bombas... Y todo lo que demás sucede... Eh... Eh... Dando una señal de que... Aquí está la bichota... Y yo soy la que voy a mandar... Pero no... No me da la sensación a mí... De que ella en realidad... Quería... Tomar el lugar de Kingpin... Más bien... I didn't even think that she... Think things through... La sensación que me daba a mí... Es que ella quería destruir... Lo que quedara de la organización... Pensando... Ya maté a la serpiente... Porque le corté la cabeza... Ahora voy a matar el cuerpo... Ya... Exactamente... Eso fue lo que... Entonces tú dices... Y cuál es la razón de esto... Y para qué ella está haciendo esto... Y si en verdad le importara... Y quisiese a los familiares... Ella no hubiese traído esta guerra a la casa... No traiga la guerra a Oklahoma... Quédate en Nueva York y mátate por allá... Y acabaros por allá... Y acabaros por allá... Más nada... Más nada... Eso lo podían... Lo podían haber logrado fácilmente... Con Wilson Fisk... Con Kingpin... El tipo lo que duró fueron 5 o 6 minutos... O 7 minutos en la... Ay... Que si yo los estaba velando... Y tienen que meterse ustedes aquí... Tu vistes el... After... Crédit Scene... Del episodio 5... Tú sabías que después de las... De los créditos del episodio 5... Hubo una escena... Adicional... Sí... Que sale Fisk en el... En el avión... Así que... Que él está este... Y está viendo un anuncio de... De los individuos... Un reportaje... Un reportaje de que... De que hace falta un independiente para la alcaldía... Para la alcaldía... Que ese es un storyline... Que en los cómics... Wilson Fisk termina como alcalde de Nueva York... Siendo alcalde de Nueva York... Y él se queda como que... Oh... Esa va a ser... Like he sees his calling... Esa va a ser... Esa va a ser el tema... De la serie... The Daredevil... Reborn... 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 Ok... Por ahí es que viene... Sí... Porque entonces este... Murdoch... No sabe qué hacer... Porque quien era el bichote... No tan solo salió de la cárcel... Fue este... Le fue perdonado... Y después no tan solo perdonado... Then he becomes the mayor... Now he's fighting... And then... When he becomes the mayor... Le tira el NYPD completo... Le pone un bounty en la cabeza de... A todos los... Los... Este... Los Defenders... A todos los Defenders... A todos los Defenders... Oye este que te lo estoy diciendo... En Defender Reborn... Va a salir Luke Cage... Va a salir Jessica Jones... Va a salir... Y va a salir... Iron Fist... No... Iron Fist... No lo van a hacer... Iron Fist yo creo que lo mataron... Iron Fist no lo van a hacer... Porque Iron Fist... Ese juguito flaco... Está haciendo otras cosas... Iron Fist... And everybody hated him... Honestamente... Lo que... Lo que... Lo que he escuchado... En los rumores de... ¿Verdad? En el mundo del internet... ¿Uru? Es que... No... Lo que viene de Iron Fist es... Lo que... Es... Una... Una... Una mujer... Porque la... El nuevo Iron Fist... Iron Fist... By the way... En el mundo de los Marvel... Es como el zorro... Han habido... Como 200 de ellos... A través de los años... Como el Phantom... You pass the mantle on... Exacto... A través de los años... Y de los siglos... Al igual que los Ten Rings... Siempre ha habido... Un este... Alguien que lo tome... Un Iron Fist... Que tiene el puño ese... Del lugar ese... Májara... O de donde crees... Sí... Pues este... El nuevo... Iron Fist... Va a ser una chica... Va a ser una chica... It will be an improvement... Porque es que también... El... El... La gente... Lo que le... Lo que le enfadó a los fans... De Iron Fist... Ajá... Cuando lo hicieron en Netflix... Es que... They... Whitewashed it... Porque... Bien bruto... El... El... El personaje original de Iron Fist... No es caucásico... Siempre ha sido... Asiático... Asiático... Nunca ha sido... Blanco... Y como... Lo pusieron blanquito... Jubito... Pelito jizo... Eso es lo que yo te estaba diciendo la otra vez... Que muchas veces tú ves... Películas marciales hechas en Estados Unidos... And the chosen one has to be a white guy... Yeah... It's the white savior thing... The thing... The white savior thing... Que uno dice... Oh... Not again... Honestly... I give him a... Echo... Entretenida... Pero no te... No te puede... No te mueres... Si no la... Si no... Si no la ves... Echo tiene ahora mismo... 6.4 de 10 en el IMDB... Y en los tomates... Y 72 en los tomates... Por eso... Ve una... Ahora pregúntame... Cuánto... Cuál tiene... Eh... Eh... What if... Qué es lo que tiene... What if... Pregúntame lo que tiene... What if... I don't even have to know... Pero yo sé que están en los 90... 7.4 de 10 en IMDB... Y 94% en los tomates... Eso es caviar... I rest my case... Eso es caviar... Con eso te lo digo todo... I rest my case... Así que... Ni siquiera tenemos que hablar... De cuál es el... El peak of the week... Do we even have to tell it... Probably... Bueno... Si quieres hacer el peak of the week... De cuál fue tu episodio favorito... Pues está bien... That's a good one... That's a good one... Sí... Porque en verdad... O sea... What if... Se la comió cruita y sin sal... Definitivamente... Como decimos en mi barrio... Definitivamente... Próximas semanas... Tenemos... Y en el 2024... En el 2024... Vamos a tener un fracatán de series nuevas... Vamos a estar discutiendo... Vamos a hacer este... Bastantes spoiler specials... Tenemos parios pendientes... Y nos vamos a ir al cine... Vamos a ver un par de películas... Y se las vamos a... A disectar aquí... Y si... Y si quieren que hagamos el... La... Un spoiler special de Aquaman 2... Pues verdad... No sé si... ¿Alguien quiere pescar frito? Si alguien quiere ver el post-mortem del... ¿Qué pescado? Una croqueta de esas fish sticks... De esas de congeladas... It's just sad... La manera en que cortaron... What could have been... What could have been... Una tremenda película... Una odisea bien buena... Para terminar el DCEU... Y lo que hicieron fue... Vamos a cortar esto en 80 cantos... La cagaron... La cagaron... En verdad... Y perdón la expresión... Pero la cagaron... No, no... Yo estoy rogando que James Wan... James Wan es el director... Juan... Sí, James Wan... Le den el breakcito... Como le hicieron a Snyder... Sí... Y dejen hacer... Porque existe todo el pietaje original... Ah, claro... Eso está allí muerto en la risa... Eso sí... Con la 40 minutos de la Amber Heard... Que by the way... A mí me encantó el personaje de ella... De mera... Sí... En la serie... Ella salva a Aquaman dos veces... En la película... Anyway... I digress... I'm not going to talk about Aquaman... Ya yo me limpiezo de sistema en diciembre... Estamos en enero... Porque en verdad... Yo me sentí extremadamente frustrado... Y sumamente disappointed... De lo que hicieron... Con la mejor... Franchise... Que tenía todo el DCEU... Porque Aquaman 1... Es un billón de pesos... Un billón de dólares... Vendió más... Que Justice League... Vendió más que Batman vs Superman... Vendió más que Man of Steel... Vendió más que... Eh... Eh... Batman... Este... Whatever... Cualquiera de las DCEU... Ninguna... Hizo más chavos... Que Aquaman... Y lo que hicieron fue... Coger a Aquaman... Y picarla en 80 cantos... Y vamos a juntarla... Porque pues... Porque contractualmente... Porque si no... Jason Mamoa nos demanda... De un... Mira... De un filete de salmón... De este... Bien rico... Boneless... Lo cogieron... Y lo transformaron... En imitation de King Crab... Anyway... So... La... Next week... Estamos tocando... Varios temitas... Vamos a ver si terminamos... Vamos a hablar de Monarch... Queremos... Porque hoy es el season final... Y de Monarch... Sí... Hoy... Hoy es el episodio 10... De Monarch... So... Este... Yo creo que hasta Jorgito... Lo estaba viendo... Yo no sé si lo continuó viendo... Monarch... Pero está bueno el final... ¿Sabes? Sí... Está bien X-Files... Y si te gustaban los clásicos X-Files... De que... De... Within... Government... Within... The Government... Within... The Government... The truth is out there... Te va a gustar el último de Monarch... Este... Tenemos también de Disney Plus... La serie de Percy Jackson... Percy Jackson... La estamos trabajando... Ya van por el episodio 4 y 5... Lo que pasa es que... Ya nos hemos quemado tantas veces... Con dos o tres series... Sí... Que empiezan bien gufias... Y después se van por la barranca... Y después se van... La otra que está... Que también... Me gustaría ver si podemos tocar... Es la de Scavengers End... Que es una serie animada... Scavengers Reign en Max... En Cinemax... Es... Es de animación... Sí... Hermosa... Pure Sci-Fi... Este es... Este es Sci-Fi... Pero del bueno... Llegaste a ver algún episodio... He visto los trailers... Pero marro... Tienes que ver... Tienes que ver... Un episodio... Please promise me... I will... I will... Uno... El primero... Sí... Porque... Es en un mundo alien... Que un montón de gente... Get stranded... Y todo el mundo está llegando... Para llegar al mismo medio... Donde está... Everybody... Son cuatro historias separadas... De todo el mundo... Tratando de llegar al mismo sitio... Ok... No voy a dar detalles... Sí... Pero el planeta es tan innovador... Y los... Y los escritores... This is such an alien world... That's the beautiful science fiction... And the imagination... That's the beautiful science fiction... Jamás... Yo he visto... Fauna... Vegetal... Animal... De todo... Jungle... It's... It's such a different... It's such a different world... And an imaginative one... Que... Que tú dices... Pero donde carajo... De que trip de ácido... Este escritor... Se inventó... Que se comió... Hay un animal... Se comió peyote... Que se pega a un... A una pared... Se convierte en cemento... Y de repente... Tú le haces un sound wave... Y el animal sigue como si fuera... Una ave... Y se transmuta... Es una cosa bien... Out there... Oh... It's bien out there... Where... Where animals... Are... 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 It's such a wild... Wild... Planet... Que tú dices... Pero de donde se inventaron esto... Cómo llegaron aquí... Sabes... El malo de la película... Que es un... Parece un brontosaurio... It's such an evil... Animal... Pero tiene conciencia... But it becomes evil... But there's a reason for that... Anyway... I'll digress... Check it out... Next week... We'll talk about todo esto... Gracias... 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 Siempre por la audiencia... Eh... Cómo nos consiguen en nuestras redes... Por favor... Eh... Puedes vernos en... Piloto TV Podcast... Estamos con ese mismo nombre... Piloto TV Podcast... Sea en Facebook... Insta... Twitter... YouTube... TikTok... O... Simplemente... Escribirnos... Y para cualquier pregunta... A... Piloto TV Podcast... Aroba Yahoo... Punto com... ¿Dónde te consiguen en tus redes? Yo soy... AF Pérez... B9... En Twitter... Y si quieres ver los artes más chulos... De nuestro artista gráfico... Jole... ¿Dónde pueden ver tus artes y tus cositas? Web... JMF... Web... JMF... Punto com... En Facebook... En Instagram... En donde quieras... Solamente pongan... Web... JMF... Y van a encontrar... En Instagram y en Facebook... At Michael Vélez... Sencillito... Arobita... Michael Vélez... Y... Yo creo que después de todo esto... No hay más nada que decir... En el 2024... Por primera vez... Piloto... Fuera... Y... 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 ¡Y...